¡Vale, roll it! ¡Roll it, roll it! ¡Roll it! Huele muy feo. ¡Roll it, roll it, roll it, roll it! ¡Ya, ya, ya! ¡Roll it, roll it! ¡No, no, no! ¿Probably he could find you if he could come here? ¡And again! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, roll it, roll it! ¡A'm ready! ¡Ya! ¡Los girafos! ¡Los girafos! ¡Los girafos! ¡Los girafos! Él hace lo que sea por ti. Aunque lo trates mal a él, él siempre va a estar ahí contigo y va a tratar de acercarse así. O sea, cuando él esté pegado, cuando él se vaya a acercar, puedes quitarle la mano, pero a la misma vez te deja porque te gusta. Claro, es un si no, si no, si quiero o no, ok. Que quede, pero no. Es un juego. Y nada, ya cuando estemos ahí en el set, les voy diciendo, Mira, en este punto de la canción es que tienes que ir donde ella. Y básicamente es el primer... Es como el primer minuto. El primer minuto. Tú sabes que básicamente lo que él tiene es acá. Exacto, exacto, ok. O sea, te lo vas a ir a... No. No. ¡Está listo! Se le acerca, le canta... Te corto uno más largo, así está bien. Se le canta y después la muchacha lo deja de nuevo y se viene por la cama ahí. Y aquí él lo va a cobrar unos cientos, así que va. Te veo que lo empujaste y quedó acá. Entonces, Fernando va a marcar en qué momento va a cantar. Creo que vas a ir, no sé si vas a ir acá. Este va a buscar, va a cantar y va a llegar acá. Y empuja, y te va a cantar acá. Siempre acá. Y que apísame si necesitas que me hagan aquí. ¡Muévete! Esto va para yo irme, dale. Eso, eso. Esa es la posición número 6. Desvío aquí y si se mueve, te cambio de escala. ¿Vale a estar right here, man? Ya. Esa es tu primera posición, ok? Desvío de los cinco. Ok. Ok. Ok, cámara de camino. Ok. Esticando sinergia. Usted no intento desm accelerated. Tenía una posición en cadanatada. Los cinco. primero y aquí tiene activación nos besamos si hay que ir apasionado, cantando con el oído le meto la llave en el claro, lo hago cuando te quen la cámara y te la vas a encontrar la llave es fuerte te bajas el carro y te la vas a encontrar entonces el cloro y lo echas a la noche la llave es fuerte un poquito de espacio se equivocaron en el que se colocaron en el que se colocaron fíjate hanble antes de hablar con uno fíjate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ umm!, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ah, no, ¿verdad? Te voy a llevar a la caja de box. ¡Maldita! Ya, sepia a la caja. Porque si te va a la caja de agua. ¡Chau! Ya, la caja de la caja de agua. La caja de agua es como, Es como, como, cuando se hace de esta caja, no te preocupes de que no te preocupes te preocupes y te preocupes pero una vez que se empieza a ir entonces te empiezas a estar cuando te pare se pide fuego quita la llave tenemos la llave del carro quita la llave del carro y lo cierras con eso te vas para atrás coges el galón caminas así y más te va a hacer para que pueda la llave del carro y la llave del carro y vas a seguir con tu cabeza si te vayas salgo se va a hacer la llave del carro y vas a hacer la llave del carro en que al lado se va a ir de allí estábamos con tu cuerpo y nos voy a ir de aquí y prende el papel y luego cuando se pone el papel se va a poner en 5 segundos y se va a ir por 5 segundos y se va a seguir caminando un minuto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 7 back 3 4 la una es una la una 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 vez te sientes confortable con el beat hit, mejor ir a bailar. Porque ya vi el video, podemos mover. Laura, un paso hacia adelante. No, 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 no. Caminen hacia adelante los dos, vengan hacia mí. No, 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 no. Alright, go ahead, go ahead. Alright, keep going, one more time. Alright, keep going.